Bueno, ahora sí ya estamos listísimos para hablar del sobrepeso de las mascotas con Rodrigo Rondón, nuestro veterinario. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Me sentí identificado con eso. ¿Por qué? Vamos a hablar del sobrepeso y ahí está. No, no, después vamos a hablar del sobrepeso con el Dr. Gipau, pero vamos a hablar de las mascotas. Ha traído este... ¿Cómo es? ¿Qué raza es tu perrito? Esta es una perrita, es una Chuskerman, está buscando hogar para las personas que estén interesadas. Ahí está buscando hogar. Sí, es buenísima, juguetona. Pon la chucarita para la cámara, a ver qué vea. No es como la que traje la semana pasada que dejó sus premios por acá, no. Pero ella, ¿de qué tamaño crecerá? No, en medianita. Medianita. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas cuando estábamos hace años que regalábamos perritos por todos lados también? Sí. Cruzaditos, las todas vienen a ver en la mayoría. Y más, eso es adoptar un perrito, ¿no? Sí, claro. Porque hay muchos que no tienen casita. El hecho de adoptar un perro es una cosa linda. Porque ganas mucho y tienes que darle muy poco. ¿Qué te pide un perro? Un poco de cariño, comida, un poco de atención, pero una cosa muy pequeña. En realidad lo que recibes es ese cariño, ese calor inconmensurable que tienen las mascotas. Una cosa muy bonita. Entonces, siempre para subir la calidad de vida de las personas, las mascotas son lo mejor que puede haber. Claro. Y como dices tú, las mascotas hay que darles un poquito de tiempo, como en el momento, por ejemplo, de la alimentación. Porque ellos comen de todo. Un perro es lo que cae al suelo y lo que encuentran a su paso. Así es. Y es un tema muy importante porque de todas las consultas que tengo todos los días, más o menos pues el 90% serán por cosas que se comieron las mascotas. Y es más, hay un programa que es muy bonito en el cable que se llama ¿Qué se comió el perro? No, que a mí me encanta, me da risa que es un programa americano, ¿no? Y los griegos, ¿cómo le llaman la atención las cosas que se comen sus mascotas? Y yo digo, pero si esos otros días se comen. Sí. Es lo más normal del mundo. Se comen. No, se comen, este, se comen plásticos, se comen pasto, que es malísimo. Sí, ¿verdad? La mayoría de gente que viene a la detenida me dice, no, pero ¿cómo pasto es normal? Se expulgan, se expulgan. No, digo, se expulgan. No, no se expulgan. Se expulgan. Se expulgan. Y el hecho de comer materia verde como el pasto, sí es cierto, ¿verdad? Sí, sí, sí es un tema que es para votar, pero, sí, por favor, si ves a alguno haciendo lo que te voy a decir ahorita, me avisas para ser unos millonarios, ¿eh? Yo nunca he visto un perrito en el parque comiendo pasto y primero limpiándolo, lavándolo, ¿no? Y después comiendo su plato y comiéndolo. No, como ensaladita. No, claro, pues simplemente van y se comen como está, se lo comen con insectos, se lo comen con tierra, se lo comen con piedritas, con parásitos. No, horrible. Y otra cosa, ¿cómo identificamos, ay, un día mi perro se, bueno, se la comió, pero se jaló una palomita que había caído. Claro, claro, claro. Pobre esa, una difunta, una difunta. Qué horrible. ¿Cómo identificar si mi mascota es obesa? Bueno, en realidad. Canido, justo, cadera. Como se notará, yo no creo mucho en las balanzas. Sí. Más que nada es al ojímetro, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Vemos a nuestra mascota de esta manera y tocamos esta zona de acá, es la zona del costillar. Ya. Ya, la zona del costillar. A ver, si yo puedo tocar las costillas fácilmente, es porque mi mascota está con un buen peso. No, si yo puedo tocar las costillas. O sea, si yo las veo, mi mascota está baja de peso, y si para sentir las costillas, yo estoy completando con todo, entonces no se sienta con un sobrepeso brutal, ¿no? El tema está de... ¿Alguien me dijo alguna vez que cuando se le nota mucha cinturita, es porque está gordo o al revés? No necesariamente, porque por ejemplo, un perro que tiene problema de cadera, ¿no? Problema articular de cadera, va a tener un pecho prominente, ¿no? Va a ser lo que se llama perro pechubón, ¿no? Y atrás es delgadito, no unas piernitas delgaditas. Ah, ya. El asunto está de que tiene que ser un perro homogéneo. De que tú veas algo que se vea bien simétrico de la parte delantera con la posterior. Pero siempre mirando a tu mascota. Y en el Perú tenemos el hecho de que nos encanta tener a las mascotas gordas. Nos encanta. Eso se da vuelta. Es la belleza. Ay, sí, oye. A los perros no nos encanta. Sí, no importa, dicen que coma, que ronito. No, 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 no. La obesidad es una enfermedad y que está en crecimiento en humanos y también en perros. Entonces hay que tener bastante cuidado con cómo manejar a las mascotas en ese sentido. Al final de cuentas, la obesidad va a traer un montón de problemas, no tanto en la juventud. Porque en la juventud tú sabes que puedes comer lo que quieras, salir hasta la que te dé la gana y no pasa nada. O sea, ya cuando van pasando los años, el cuerpo es único. O sea, no vamos a tener otro de reemplazo, ¿no? Y como tienes que cuidarlo, pues cuídalo siempre. El problema de sobrepeso te va a llevar a problemas bien serios cardiológicos con los años. Para lo mismo. Oye, a los perritos también les da diabetes. Todo, igualito. Le da problemas del corazón, tumoraciones. Exacto, exacto. El otro día hablaba con unas personas y me decían, pero ¿cómo puede ser? ¿Los perros tienen cáncer? Claro. Cualquier tipo de enfermedad les puede dar a las mascotas. Y el sobrepeso, como te decía, es un problema sumamente complicado. Ahora, ¿una mascota uno debe darle sus alimentos con horarios? Claro, de todas maneras. Ahí está, hay una diferencia entre el perro y el gato. El gato no es un perro chico para esto. Es una especie completamente distinta. Los gatitos tú le pones la comida y ellos van y comen un poquito ahorita, un poquito después, un poquito más tarde. Es lo normal y así es la naturaleza. En cambio, los perritos no son como los gatos. Ya. Los perritos van y digamos que tú me dices, no, o sea, es que tengo que ir al canal temprano, a trabajar, entonces voy a dejarle su comida a mi perrita, ¿no? Y ya en la noche que llego la reviso, pues solo le doy comida una vez al día. ¿Cuál es el problema? Que tu mascota no es que va a decir, Lorena va a venir un poco tarde, entonces mejor como un poquito ahorita, como un poco después y como más tarde, un poquito más y así no me lleno. Y voy a dividir mis comidas. Van y se comen todo en cinco minutos, están empachados dos horas y muertos de hambre 22. Entonces, el asunto está de que tengamos que ver a nuestra mascota. Uy, ¿qué pasa? O quiere caminar. Quiere caminar, ok. Mejor no la soltamos porque no nos voy a pasar la semana pasada. Ay, ya tengo que partí. No, acuérdate lo que pasó la semana pasada. A ver, que vaya con su tío Sasha. Ahí va, vaya por allá. Ahí está oliendo. No, no, no. Mejor no saltarlo. ¿Cómo lo sabes? ¿Tú crees que va a ser el lugar? Le doy una posición. Un ratito. ¡Ah, está ahí lo agarra! ¿Verdad? ¿Querías, eh? Sí, ya se puso en posición. Pero que lo lleven al baño. Muy bien. Los perritos también, pero suéltalo por el lado del... Ven, ven, ven para que la lleves. Ahí viene el asistente. Llévalo al baño. O portáselo a Sasha. Ay, Sasha. Ay, no, no. Ahí va, va, va al baño. Llévalo, gracias. Ay, se han llevado al baño la bebé. Las mascotas también... Es que ya puso la posición. Puso la cara de pensamiento. No, de préstame el periódico. No sé, entonces... Va a meditar, va a meditar. Los perritos también necesitan caminar, correr. ¿Cuántas veces al día necesitan hacer actividades? Los ejercicios son cruciales para todos, ¿no? Para todos. Abdominales. Caminar un poco, pero ahora que estamos en verano no lo vas a sacar a caminar al mediodía, ¿no? No, ni uno. Con el calor que hace, los perros tienen tanto pelo, ¿no? Que para mí es una envidia brutal. Pero bueno, el hecho es de que los perritos, como están caminando al mediodía, se van a morir de calor. Entonces pueden tener un tema que se llama la hipertermia o el shock térmico. Entonces hay que tener cuidado y eso es bien complicado. Si quieres sacar a tu mascota a caminar y hacerle ejercicio, que sea temprano en la mañana, no estoy diciendo 5 de la mañana, 8, 9 de la mañana, que aún no salió el sol fuerte, y 5, 6 de la tarde, que es una buena hora. Ahora, pero siempre hay que recordar de que tenemos que ser personas responsables con nuestras mascotas. Ya. Sacarlas con correa, bien agarraditas, con bozal, si es el caso de un perrito grande. Los perritos pueden tener su cuarto de vera de molestia, como nosotros. O sea, cualquier persona salió, se levantó con la pierna izquierda, no pata izquierda, no pierna izquierda. No. Y estás de mal humor, entonces tú puedes tener una actitud un poco agresiva hacia los demás. Los perros, ¿cómo tienen esa actitud? Mordiendo. ¡Guau! Por lo menos el perro está buenísimo. Si es un perro grande, que pudiera causar un daño, mejor sácalo con bozal y te tiene el problema. Para terminar, si mi perrito está gordo, ¿cómo lo adelgazo? Bueno, las dietas existen también para los perros. Entonces, los alimentos light están en crecimiento brutal en el Perú. O sea, para todo ahí, ¿no? Ya. Y los alimentos balanceados light hay. Si es que tú le das comida de casa, lo que tienes que hacer es darle contenidos proteínicos altos, pero no estarlo mezclando con harina, pues. ¿No? Si tú lo mezclas con harina, te vas a tener hecho una papa. Entonces, literalmente. No, claro. O sea, no le des pan, no le des dulces, no le des como si fuera... Nada. Pues lo mismo que una dieta de humanos, ¿no? Sería mejor darle balanceado, pero si no puedes, y hay gente que me dice, toda mi vida, mi mascota comía comida de casa, entonces... Bueno, dale algo light. Ya, pues, no le mezclas la comida y ya. Ya. Simplemente así. Muy bien. Pichanga, mamá. ¿Qué? Pichanga. Pichanga. ¿Dónde te encontramos? Así hablamos de chibolos. Ah, ya. Qué guita. ¿Dónde te encontramos, Rodrigo? Yo estoy en la avenida Pedro Venturo 104. Centro, Centro Rondón. En Niguere, Tazurco. Así es. Perro Venturo. Perro Venturo, sí. Muy bien, Rodrigo, salúdame a los dueños de... Sí, a los dueños. Sí, me han soltado los grilletes ahora para poder venir para acá. Sí, saludos a tus papis, de verdad. A tus hermanos, a toda la familia Rondón. Y ahora sí, nos vemos la próxima. De todas maneras. Lo que tú me digas me interesa, para no decirlo otro. Gracias, Rodrigo. Ahora sí nos vamos.